Radio Claredamérica presenta, Radio Claredamérica presenta, la palabra, la palabra, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz, reflexiones diarias del evangelio, aquí iniciamos, aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de la lectura del día, hoy es miércoles de la sexta semana de Pascua, miércoles de la sexta semana de Pascua. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 15 al 16 y 22 al capítulo 18, versículo 1. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea, lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces, se presentó en el Areópago y dijo, Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recordar la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción, Al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no había en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque él es quien da a todos la vida, el aliento y cuánto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia por medio de un hombre designado por él y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró, sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio, el Areopaguita, una mujer que se llamaba Damaris y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 148 y el responsorio es La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Alaben al Señor en las alturas. Alábenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos. Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Alaben al Señor y denle culto. El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso. Su gloria sobrepasa cielo y tierra y ha hecho fuerte a su pueblo. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con él. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. El evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará de su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Nos hemos saltado a algunos versos desde la última vez que leímos de los hechos cuando Pablo se encontraba en Filipos. Después de Filipos fue a Tesalónica. Y en Tesalónica, Pablo y Silas tuvieron una experiencia muy difícil. Fueron confrontados por judíos que rechazaban tanto a Pablo como a Silas y también la proclamación que ellos hacían de Jesucristo. Así que de Tesalónica, Pablo salió huyendo, protegido por algunos de los cristianos de esa área y fue llevado a Berea, donde también fue a la sinagoga para proclamar la buena nueva de Jesucristo. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo estaba en Berea, pues fueron para allá y también alborotaron a la gente. Y nuevamente Pablo tuvo que salir huyendo de Berea hacia Atenas. Fue llevado también por otros hermanos de la comunidad hacia Atenas. Y después, como dice el principio de esta lectura, Pablo manda a los que lo acompañaron que se regresen y les digan a Silas y Timoteo, otro compañero de Pablo en esta segunda misión evangelizadora, que regresen a él lo más pronto posible. Así que, en esta primera lectura, Pablo se encuentra en Atenas. Y la Atenas del tiempo que nos narra este libro de los Hechos Apóstoles no es la Atenas clásica, es la Atenas que ya ha perdido el brillo político y económico de antes, pero aún mantiene la parte artística y también la fama filosófica. Atenas, en un tiempo, fue una de las capitales del tiempo del Imperio Romano, pero ya para estos tiempos había perdido su importancia política y económica. Así que Pablo se encuentra en Atenas, la famosa Atenas, y en el centro de Atenas, donde se encuentra el Acrópolis, Acrópolis que significa lugar alto, en la cual está construido uno de los templos más importantes a la diosa Atenas. También había otro templo, un panteón para los dioses de la mitología griega. Y a un lado, hacia la parte norte del Acrópolis, se encuentra una colina más pequeña que lleva el nombre de Areópago, donde se reunía la crema innata de Atenas, a los políticos, filósofos, para hablar y discutir los temas del momento, o nuevas filosofías. Y ahí es donde Pablo lo encontramos en esta lectura. Dice, Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él. Atenas, aún hoy en día, está repleta, particularmente si uno va a los museos, y también en muchas áreas históricas de Atenas, aún hoy en día puede encontrar imágenes de los dioses de la mitología griega. Y son estatuas exquisitas. Pero la sensibilidad judía de Pablo lo hace sentir indigno de estar rodeado de tantos ídolos, figuras que representan a los dioses de la mitología griega. Así que Pablo, al caminar por la ciudad, siente esta indignación de estar rodeado de tantos ídolos a los dioses de los griegos. Dice, Y al contemplar la ciudad llena de ídolos, entonces se presentó en el aerópago y dijo, nuevamente, el aerópago es una colina pequeña. La acrópolis también está construida sobre una colina un poco más alta, una colina rocosa. Y a un lado del aerópago estaba lo que era el mercado de la ciudad de Atenas. Y a un lado del mercado, hacia el este, aún hoy en día está reconstruida la estoa, que es un pórtico largo, abierto, donde se reunían también los filósofos, como los epicúreos y los estoicos, para hablar de las diferentes corrientes filosóficas. Aquí Pablo, digo, la lectura de hoy, hace mención de algunos de estos movimientos filosóficos que aún estaban en el aire cuando Pablo hace esta presencia en Atenas. dice, un día, mientras lo esperaban Atenas, Pablo sentía la indignación, se apoderaba de él, contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces, se presentó en el aerópago y dijo, Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Es impresionante cómo Pablo dirige este discurso a la gente que se encuentra en el areópago. Es ahí donde la gente siempre que tenía algo que decir, algo que compartir, ya sea en política, filosofía, noticias, es donde iba, porque sabía que había una audiencia para que lo escucharan, y también para discutir y debatir cualquiera cosa que quisieran defender. Y es ahí donde Pablo se encuentra. Y es interesante cómo Pablo empieza este discurso. Empieza elogiando a los Atenienses, lo cual es una táctica muy buena y muy recomendable. Cuando uno tiene algo fuerte o difícil que decir, empezar con crítica o con confrontación lo único que va a crear es resistencia. O sea, si tú quieres que alguien te escuche, y más si tú tienes algo fuerte o difícil que decir, pues empezar con algo duro o crítico. Lo único que vas a conseguir es que la audiencia simplemente cierre sus mentes. Pero si empiezas elogiando, si empiezas identificando algo positivo en los oyentes, pues entonces esto crea la posibilidad de que bajen sus defensas y de que puedan escuchar lo que viene después. Y esto es lo que Pablo está haciendo en la apertura de este discurso. Empieza elogiando a los Atenienses. Y repito, esta es una táctica muy buena, muy positiva, para que la audiencia por lo menos pueda prestarte atención y no te reciba con una actitud defensiva. Dice, Por lo veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. Nuevamente, otra táctica de Pablo que está utilizando este altar al Dios desconocido. Y Pablo lo utiliza como un trampolín para entrar al tema de su proclamación en torno a Jesucristo. Así que es otra táctica que podemos aprender mucho de Pablo cuando uno se dirige a una audiencia que quizás no conoces bien, pero utilizando un tema o algo que sea familiar para ellos, como trampolín para el mensaje que uno quiera compartir. Nuevamente, una táctica muy buena que Pablo utiliza. Pero, aunque empieza con tácticas muy constructivas, y muy favorables a últimas, este discurso de Pablo no produce los frutos que él desearía ante esta audiencia de atenienses. Dice, pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. Y ahora empieza, empieza Pablo con el tema que él quiere compartir. Dice, El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque él es quien da a todos la vida, el aliento, y cuanto tiene. Y vaya que Pablo tiene de dónde sacar este argumento, puesto que, siendo él buen judío, y el templo en Jerusalén, pues, él es el centro y corazón del culto judío. Y, sin embargo, en Jesucristo, el templo ha pasado ya a la historia, porque entonces es Cristo quien nos revela que el Dios que él nos manifiesta en sí mismo ya está más allá del culto del templo en el Espíritu Santo, en la presencia de él mismo. Así que, con esto, con esta introducción, Pablo nos quiere entender que Dios no necesita ni de templos ni de figuras hechas por hombres, puesto que Cristo, la encarnación de Dios es autosuficiente y no es que Dios necesite de nosotros, todo lo contrario, no es el hombre que ha ido en busca de Dios, es Dios que ha venido en busca nuestra. Y esta es la gran distinción entre la filosofía griega y el cristianismo. En la filosofía griega es el hombre que va en busca de la sabiduría, en busca de la verdad. Pero, en Cristo, en el cristianismo tenemos a Dios que viene en busca nuestra para salvarnos de nosotros mismos, para iluminarnos, para revelarnos la verdad de quién es Dios y quiénes somos nosotros a los ojos de Dios. Dice, de un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra, determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Estas palabras les han de haber caído como agua fría a la audiencia de atenienses, porque los griegos tenían esta noción de que por ser griegos pues se distinguían entre el resto de la humanidad de que el griego era en cierta manera la cima de la perfección humana por su tradición filosófica, por su tradición artística y el griego distinguía a sí mismo de otros que no eran griegos, que eran los bárbaros, o sea, que no se acercaban a la dignidad y a la altura del griego. Lo cual, también esto mismo lo vemos en el judaísmo, que se distinguía del resto de la humanidad. El judío se distinguía por ser el pueblo escogido por Dios y a los no judíos, a los gentiles, pues, los consideraba como inferiores, impios, impuros. Cuando el griego utilizaba la razón y su historia para justificarse de que eran superiores a otras razas, a otros pueblos, pues, el judaísmo también se autojustificaba con la religión para decir somos mejores porque Dios nos ha escogido, aunque tenemos algo diferente en la tradición de la Sagrada Escritura judía, pues, tenemos a los profetas que les recordaba constantemente que no se les subiera a la cabeza este orgullo, este sentido de ser superiores a otros cuando no cumplían el pacto, la alianza a la cual Dios los había llamado, ¿no? Así que los profetas les bajaba los humos, les bajaba el orgullo cuando el judío quería sentirse superiores a otros, ¿no? Así que aquí Pablo como buen judío puede entender también esta distinción que el griego utilizaba para diferenciarse de otros pueblos, de otras gentes, que se sentían superiores por su filosofía, por su tradición artística, ¿no? Y aquí Pablo al hablar de un Dios que hizo un solo hombre y desde ahí viene todo el género humano, pues, aquí iguala a todo el ser humano a una sola creación. Y así como tira abajo, pues, este orgullo griego también tira bajo el orgullo judío de sentirse superiores a otros. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Para el griego, la imagen de los dioses era no simplemente un símbolo, era la representación misma de los dioses. Así que eran ídolos, no simplemente símbolo o imagen de Dios, sino la manifestación misma de Dios en esa forma plástica de los dioses. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues, ahora quiere que todos los hombres se conviertan porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia por medio de un hombre designado por él. Y aquí ya Pablo está entrando más a la figura de Cristo, que Cristo es la encarnación de Dios en quien Dios lleva a cabo la justicia para el hombre y aunque el hombre por ignorancia es culpable, Dios no le echa en cara esta culpabilidad, sino que lo salva de sí mismo en Jesucristo y por él y ha dado a todo la prueba de esto resucitándolo de entre los muertos. La resurrección es la prueba máxima, la prueba contundente de que Dios en Jesucristo ha llevado a cabo una nueva creación, una justificación, un juicio para salvar al hombre de sí mismo. pero tan solo la mención de la resurrección pues le pone los frenos y ahí lo empiezan a rechazar y prácticamente le paran el discurso a Pablo. Dice, al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Así que este discurso de Pablo ante los atenienses en el aerópago pues a primeras parece que fue un fracaso porque la audiencia no fueron receptivos al tema de Cristo propiamente y de la resurrección tema central. aquí Pablo no entra nada en el tema de la cruz. Esto sería todavía un escándalo más para los atenienses. Así que a primeras esto parece ser un fracaso. Pero también podemos decir que el fracaso no es tanto de Pablo sino también de la audiencia que tiene. quizás Pablo pudo haber utilizado otra estrategia para acercar el tema de Jesucristo. Por el caso de que Pablo se marcha después de esta experiencia en Atenas hacia Corinto y el hecho de que Pablo ya no regresa a Atenas o se funda una comunidad en Atenas en sus misiones de evangelización pues también nos dice de que Pablo no tuvo una buena experiencia y ningún deseo de regresar puesto que esta experiencia quizás lo marcó para decir aquí sería imposible plantar la semilla de la fe en Cristo. Pero sí algunos que lo escucharon sí fueron atraídos a Cristo y aquí la lectura de hoy nos menciona algunos de ellos. Entre ellos se contaban Dionisio el aeropaguita que después también esta persona resonará en la historia de la iglesia cristiana en Grecia una mujer que se llamaba Damaris y algunos más. Después de esto Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto que Corinto pasará a ser una de las comunidades principales que Pablo funda y que también dedica varias cartas y también la comunidad que más dolores de cabeza le dio. Muy bien pasemos ahora al evangelio Continuamos en el evangelio de Juan capítulo 16 y el contexto nuevamente es la última cena donde Jesús está preparando a su pequeño rebaño ya les ha hablado acerca de su próxima partida y se da cuenta de que sus discípulos y apóstoles están tristes porque no saben qué hacer con estas palabras que Jesús les dice de que tiene que irse pero que no los dejará huérfanos que no los dejará solos sino que al regresar al Padre les mandará el Espíritu el Paráclito que como ya hemos mencionado el lunes y martes Paráclito palabra griega que aquí Lucas utiliza que significa varias cosas que tiene diferentes connotaciones que manifiestan tanto la función del Espíritu como la identidad del Espíritu como consejero consolador como fortalecedor y todas estas son diferentes particularidades de cómo el Espíritu se hace presente y cómo funciona en aquellos quienes lo reciben así que Jesús les continúa hablando diciendo en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos aún tengo muchas cosas que decirles pero todavía no las pueden comprender porque no las pueden comprender quizás por esta experiencia que tiene a los discípulos y apóstoles en cierta manera sosegados por la tristeza que sienten por no saber qué va a pasar también a lo que pueda referirse Jesús es de que en sus límites como hombre en el tiempo y el espacio de que el lenguaje mismo pues es imposible de transmitir y comunicar lo que solamente Dios en el Espíritu Santo puede darnos y que es el Espíritu Santo quien continuará la formación y quien aclarará el contenido de las enseñanzas y palabras que Jesús ha compartido con ellos que solamente el Espíritu de Dios puede comunicar y esto es algo muy significativo porque si la fe fuera solamente algo por la razón comunicada por la razón o por el lenguaje pues no necesitaríamos del Espíritu el Espíritu es lo que nos lleva más allá del lenguaje humano más allá de los límites de la razón para introducirnos a la realidad de Dios mismo y esta es la experiencia del Espíritu no que es irrazonable no que este está contrario a la razón sino que nos da una experiencia un conocimiento que ni el lenguaje humano ni la razón humana puede ser posible de darlos por eso Jesús dice pero cuando venga el Espíritu de la verdad él los irá guiando hasta la verdad plena para que porque no hablará por su cuenta sino que dirá lo que ha oído y les anunciará las cosas que van a suceder así que este Espíritu de la verdad continuará guiando a este rebaño formando formándolos y también lanzándolos para que continúen dando un testimonio que así como Jesús revela y glorifica a Dios Padre igualmente el Espíritu Santo revelará y glorificará al Hijo a Jesús y solamente el Espíritu Santo comunicará lo que el Espíritu lo que el Padre y el Hijo contienen así que hay una unidad explícita hay una unidad completa entre Padre Hijo y Espíritu Santo el Espíritu Santo no hablará por su cuenta sino compartirá de lo que es del Padre y del Hijo así que aquí tenemos una unidad trinitaria impresionante que busca enfatizar la unidad que hay entre el Padre Hijo y Espíritu Santo y que lo que el Padre tiene está en el Hijo lo que el Hijo tiene está en el Padre y el Espíritu Santo solamente comunica lo que es parte de esta relación entre Padre e Hijo todo lo que tiene el Padre es mío por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes y ahora para nosotros esto es lo que también es de suma importancia de que así como el Espíritu Santo Jesús los manda para sus discípulos igualmente es el mismo Espíritu que nosotros hemos recibido para nuestra formación para nuestra iluminación para ir creciendo en nuestra identidad con la plenitud de Cristo quien nos revela a Dios Padre pues igualmente también nosotros hemos de esperar y de vivir en este Espíritu para poder también entrar en esta relación de intimidad y confianza tanto con el Hijo como con el Padre muy bien hermanos mi nombre es Padre Tony Díaz misionero claretiano que Dios los bendiga Radio Claret América presentó sediento de ti la palabra fuente de vida sus comentarios son importantes contáctenos en radio claretamerica arroba gmail punto com 2 2 3 Gracias.